¿Qué es el intelectual más importante del siglo XIX? ¿Qué es el intelectual más importante del siglo XIX? Y participaba en manifestaciones y lo metían a la cárcel y una vez que estaba en la cárcel, lo sacaron de la cárcel a declarar a un juzgado y lo llevaba al policía y se le escapó y desapareció Clausel. Y no se sabía dónde estaba, llegó allá a Francia y allá los grandes maestros de la pintura le enseñaron y se convirtió en el gran pintor de México, Clausel. Eso es Campeche y su pueblo, pueblo bueno, pueblo trabajador, campesinos, pescadores, obreros, comerciantes, empresarios, un gran pueblo. Por eso vamos adelante, yo voy, repito, a regresar las veces que sea a Campeche y no les voy a fallar porque amor con amor se paga. Muchas gracias de todo corazón, que viva Campeche, viva México, viva México, viva México.